3, 2, 1 y no es buena rima y tu me vas a comer el rabo me habla que es un hombre y me parece adecuado me sentí a las iniciales pero no los resultados los dos somos Pelé pero tu eres el Graziano yo les doy escuela los dos somos Pelé pero este me la pela ya lo ves primo que es una pasada yo soy Raikone porque tu novia me la dejó helada oh 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 el hada sabes eres un tonto en esto no cabes ¿Quieres que me enchinche contigo? Me pongo en mi diosa ¿Me hablas de hacer pajas? ¿Tu compadre? No te cuento lo que hice con tu madre La zorra me llevó a la calle Y de la faja era el hombre de Vitubio Con Satisfyer ¿Qué le hizo a mi madre? Yo a la suya le tiré el humo en la cara Para que cogiera un cáncer Es mi terapia Y luego a la puta no le dan quimioterapia Mi terapia, primo Eres tonto como Roberto Firmino Que te calles tonto Yo vengo y te declino Gilipollas, tú eres un puto gay de mierda Te hiciste un fijo con el Rivero Y le llamaste rebelino, brasileño Hermano, yo mantengo competencia ¿Me hablas de cáncer en esta competencia? Pues yo cojo la sangre de tu madre con leucemia Y te la meto en una bolsa Para que la lleves de herencia Hermano, que te calles compadre Yo cojo la sangre de tu madre Y luego hago un amarre ¿Sabes? Es por ocio Hasta con las putas de la regla de tu madre Hago negocio Hace negocio pero no tiene vocales Eres un tonto y encima pues tienes males Tus dientes antes era maravilloso, ¿sabes? Tus dientes se lloran en Gotten Talent ¡Toma! Gotten, vaya inglés, madre mía En fin Hay una cosa, hermano, que te tengo que decir Te falta carne y con ese cuerpo de niño Somalí Tú no consumes el pit Y el pit y te consume a ti Eh, ¿sabes lo que pasa con este puto subnormal? Hay algo que me tienes que decir Pero yo no te quiero escuchar Eh, ¿sabes compadre? Yo no te quiero escuchar Ya me parezco más a tu padre Yo opino que eres un gay Punto, yo opino que eres un gay Punto, yo opino que eres un gay Todo el mundo, punto, yo opino que eres un gay Ha dicho, eso no tiene respuesta Pero tranqui, que en esta JPM no te contesta Hablas de gay Mira si la vida es una puta mierda Que siendo homófobo vive en verga ¿Sabes por qué a este tonto le grito? ¿Por qué? Si yo soy gay voy al final del trenecito No lo ves, soy el único que no se la meten En cambio a estos dos los eliminan por paquetes Por paquete, ¿me dices Tempsi? ¿Sí? Puto Peppa Pe ¿Quieres polla? Pues toma, móvil drink Última Tengo la destreza Y tengo toda la proeza Empiezo yo, my brother Hay una cosa que te explico por fantoche Los cortes me tocan los cojones A ti te joden la vida un sábado por la noche 10, 2, 2 A ver chicos, chicos Perdón por tu tarde Que se estábando No va a ser bien ¡Tienes que se enrlando fueron! Esta batalla, entre paréntesis Tres interrogantes, ¿no? No, no, no ¿De fue para? ¿Batalla? 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 Plorado En 3, 2, 1 Hasta JPM Una aplausa